La cooperativa Israel Manso, ubicada en la precordillera de la Sierra Maestra Granmense, tiene un total de 103 asociados, de los cuales 50 están directamente vinculados al cultivo del café. En 175 hectáreas de tierra se extienden las plantaciones de arábico y robusta, con rendimientos que han ido en aumento cada año. Hemos llegado a obtener en algunos años, ya algunas cosechas, más de 24.000 latas de café. Los volúmenes de la pasada contienda cafetalera dependieron acá del compromiso individual y los esfuerzos colectivos. Tengo áreas aquí que ya yo he aplicado una técnica y un trabajo que lleva el foro, y me ha rendido cerca de los 300 quintales por el área demostrativa. Donde quiera que necesiten, ahí estamos. Y ya, yo recojo, desde que empieza la cosecha hasta que termina, unas 700 latas por imagen. En el año del 60 aniversario de la Ley de Reforma Agraria, la cooperativa Israel Manso prevé mayores rendimientos, pues ya deben comenzar a producir otras seis hectáreas que han estado en desarrollo. Esta unidad productiva destaca también en otros renglones que aportan a la alimentación del pueblo y a la exportación. Teniendo áreas de cacao que todavía no están en producción, ya se notan los rendimientos por bellota. Tenemos otras producciones también, son pequeñas cantidades, pero tenemos leche, tenemos carne, tenemos frutas, viandas, hortalizas inclusive. Creada hace solo 15 años, esta base anapista ya hace historia en la provincia de Granma. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aplausos Aplausos Gracias.